hola hola chica bienvenida a este canal soy marisa y adivinen que vamos a decorar de navidad la credenza así que si quiere ver cómo me va a quedar no te muevas quédate ahí y empecemos con este vídeo así está mi credenza le voy a colocar este pañito para darle como ese toque citó sin evadita para un poco lo que es el reflejo del cristal vamos a abrirlo bien y luego voy a colocar esta guinarda ya yo le abrí sus ramas y le coloqué estas verde citas para darle un poco de textura ahora voy a colocar estos candelabro de ellos tengo dos voy a colocar uno de cada lado también voy a colocar este otro con esta vela roja como ustedes saben el rojo es el que estoy llevando en toda la decoración ya esta verdad tengo mucho tiempo con él he usado bastante voy a colocar en el otro candelabro esta casita y dentro voy a poner este pinito miren qué hermoso esto yo se lo mostré en un vídeo de compra vamos a colocar del lado adentro del otro lado voy a hacer lo mismo vamos a colocar la casita y el pinito dentro le puse este candelabro para darle un poquito de altura vamos a colocar esta otra casita blanca con este maceterito que está hermoso con estas flores de nochebuena o pascua del otro lado voy a colocar lo mismo ahora voy a proceder a colocar esas las casitas miren qué hermosa esta casa es la más grande de todas como si fuera una iglesia tiene luz y esta la voy a colocar en el centro de lo que es la guinarda y mi credenza vamos a continuar es a los lados colocando las demás casitas de cada lado voy a ir colocando las mismas casas ah continuo con esta otra que es bella miren me encanta porque tiene ese brillito dorado ahí que es la hace ver preciosa del otro lado vamos a colocar la misma todas tienen luz ya al final le voy a encender las luz para que ustedes puedan ver cómo queda y también le voy a dejar unas imágenes para para que puedan ver todo como quedó esta casita tengo mucho tiempo con ella le voy a dar ese toquecito así plateado porque me gusta mucho como lo que la plata y elevados recuerden que siempre se puede mezclar el dorado con lo plateado tengo estos venaditos le coloque esta cintica roja para que vaya acorde con lo que es la decoración esta lo vamos a colocar del lado atrás aquí delante tengo estos chiquiticos que son de cerámica también le coloque su corbática para que se vea un poquito más bonito y esté en acorde con toda la decoración aquí encima voy a colocar esta corona que tenía un cuadro aquí pero preferí colocar esta coronita con ese toquecito rojo para que se vea bien hermosa hacia los lados pues voy a colocar estas campanita o cascabel que tengo acá son hermosos ya lo tengo desde hace ya un tiempecito vamos a colocar el chiquitico de primero vamos a colocarlo arriba y luego continuamos con los demás a mí me encantan porque algunos tienen estrella otros tienen arbolito y otros tienen ese copito nevado que se ven hermosos por ejemplo este que estoy colocando que dice noel miren qué fello qué bello y por último vamos a colocar el siguiente también voy a colocar este chiquitín que tiene esa corbática yo lo vestía todo voy a colocar uno de cada lado vamos a colocar un ratito de esto y así quedó nuestra decoración para la que le dimos que ya no le pasan el pie de esto y así quedó la que me encantan los huevos y así quedó la que le dimos que la casa que se está bien es una copa de esto y así quedó la que le dimos una copa de esto y así quedó la que se podía hacer un rango entre las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Compartirlo con tus familiares y amistades. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.